Y en Hidalgo, allá continúan las labores de limpieza tras las terribles inundaciones. Brenda Salas Menlazo. ¿Qué tal, Yuri? Buenas tardes. Se cumple una semana del desbordamiento del río Tula, un desastre natural que dejó más de 32 mil damnificados, alrededor de 3 mil viviendas con daños, mil negocios con pérdidas totales y ahora la población se enfrenta a una situación complicada de higiene que podría terminar en una contingencia sanitaria. Y es que la limpieza en las colonias afectadas aún no termina. Se mencionaba que dejar limpia la zona centro de Tula podría tomar hasta 15 días, aun cuando todos se están poniendo de su parte. Hay alrededor de 650 elementos entre el Ejército, Protección Civil, Bomberos, Policía, apoyando a los afectados y pareciera misión imposible porque día con día salen y salen toneladas de basura. Por otro lado, quiero mencionarte que la tarde de ayer se emitió otra alerta luego de que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticara lluvias fuertes tanto aquí como en Ciudad de México. Esto podría ocasionar el aumento nuevamente en el nivel del río Tula. Aquí permanece nublado y por esto mismo la Subsecretaría de Protección Civil ya implementó protocolos de prevención. Uno de ellos ha sido el llamado a la población para que las zonas que fueron evacuadas permanezcan en ese estado hasta que las autoridades indiquen lo contrario. Todo esto a fin de salvaguardar su integridad. Vamos a seguir pendientes. Regreso contigo al estudio, Yuri. Muy buenas tardes. Aquí también seguimos pendientes. Brenda, cualquier cosa me enlazo nuevamente contigo.